Hoy tengo miedo de salir otra vez Tengo miedo de encontrarte como aquella vez Los nervios me traicionan, me derrotan el estrés Sé que puedo arrepentirme después Hoy tengo miedo de salirte a buscar Tengo miedo de poderte encontrar Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar Tengo miedo de quererte besar Me digo no seas tonto, no seas tan escéptico No trates de escapar Hoy tengo miedo de volver a bailar Tengo miedo que te puedas burlar Me dan miedo las personas, no quiero manejar Tengo miedo que me pueda gustar Hoy tengo miedo de salir otra vez Tengo miedo de volver a caer Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe Te tengo miedo de volver a caer Y digo no seas tonto, no seas tan escéptico No trates de escapar No todos son tan malos, no todo está mal No todos son villanos queriendo te matar No todo está perdido ni se acaba La vida es un gigante No todos son tan malos, no todo está mal No todos son villanos queriendo te matar No todo está perdido ni se acaba La vida es un gigante Y digo no seas tonto, no seas tan esp veterinaria Interessante No seas tan escéptico, no trates de escapar No todo son tan malos, no todo está mal No todo son villanos queriéndote matar No todo está perdido y se va a acabar La vida es un ritmo No todo son tan malos, no todo está mal No todo son villanos queriéndote matar No todo está perdido y se va a acabar La vida es un ritmo No todo son tan malos, no todo está mal ¡Suscríbete al canal!